Sé que se siente en el dolor, aún sé que se suma en el dolor La soledad ya se apodera de mis días, y el pensamiento se regasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable, si no es conmigo, no seré nunca de nadie Y mira tu manera, que negas las estrellas, cuando me vim partir Quiero que el suelo ya no basta, y que no aliviar Y mira una neja, vi mi vida negra, al ver que me perdí Que no queda la esperanza, que no se vaya a ganar Un día La soledad ya se apodera de mis días, y el pensamiento se regasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable, si no es conmigo, no seré nunca de nadie Y mira una neja, que negas las estrellas, cuando me vim partir Y el pensamiento se apodera de mis días, y el pensamiento se apodera de mis días, y que no aliviar Viva mi vida negra, también mi vida negra, al ver que me perdí Pero queda la esperanza, que otra palabra, un día ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!